Una conversación relajada para compartir experiencias con los protagonistas de la salmonicultura. Cinescamas, el podcast de Salmonexpert. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Cinescamas en esta segunda temporada. Vayan por un cafecito, acomódense, suben el volumen al dispositivo o al computador, no puedo decir a la radio, porque vamos a tener una nueva conversación franca y relajada, pero de Salmone. Frente al micrófono estoy yo, Florento Apple Stefani, periodista Salmonexpert. Y como ya es costumbre a este programa, y lo voy a seguir siendo, la conversación de hoy será con un grande. Les digo el tiro para aquí, porque estamos con cosas, y para aquí vamos a vernos la suerte entre gitanos. Les digo que vayan preparando su cafecito y acomódense, porque el entrevistado de hoy es de los buenos, es un crack, como dicen en el fútbol, pero en esta área es de la investigación. Antes de comenzar, agradecemos al gentil auspicio de Land Base AQ, nuevo medio de comunicación con las últimas tecnologías y noticias sobre producción acuícola terrestre y sistemas de cultivos cerrados en mar. Como dije, mi entrevistado de hoy es de primer nivel. Ahí me está mirando, se oye, se oye, se oye. Pero antes de decirle quién es, les voy a contar resumidamente de quién se trata. Es ingeniero acuícola de la Universidad de Antofagasta. Hizo un doctorado en biología en el programa de microbiología y parasitología de la Universidad de Santiago de Compostela, España, donde realizó una investigación que dio origen a una de las vacunas más vendidas en Europa contra la tenacivaculosis, siempre me cuesta esa palabra, causada por tenacivaculum maritimum. De regreso en Chile, se integró a una empresa farmacéutica como investigador y en el 2010 ingresó a la Universidad Andrés Bello, también en el área de la investigación. Actualmente es profesor titular de esta casa de estudios y director del Laboratorio de Patología de Organismos Acuáticos y Biotecnología Acuícola y a la par, se desempeña como investigador principal del Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola, INCAE. O sea, sabemos quién está aquí, Rubén Avendaño Herrera. ¿Cómo estás, Rubén? Gracias por venir aquí a conversar con nosotros en Cinescamas. Nada, muchas gracias a ti por la invitación y la verdad que estoy muy contento porque escucho los podcast, los sigo, así que es un honor estar acá contigo y agradecer las palabras de los piropos que me echaste en este rato. Así que, mil gracias. No me van a traer, pero vine especialmente a Puerto Montt, aquí al podcast. O sea, también para mí es un honor, es un honor que especialmente viajes a estar aquí con nosotros y conversar de varias cositas. Hay hartas cosas que conversar, que pelar. No, pero aquí, como siempre, conversamos con argumentos y desde la experiencia y desde el conocimiento. Rubén, como varios ingenieros acuícolas, o sea, ingenieros en acuicultura, te dedicaste a la investigación más que a la producción. En estos, o sea, que la cuenta, 27 años de carrera profesional, te has dedicado a estudiar las patologías en la acuicultura y las enfermedades de organismos acuáticos. Has participado en la estandarización de procedimientos para controlar y validar el uso adecuado de antibióticos y el desarrollo de vacunas contra patologías acuáticas. Has escrito más de 150 artículos, la mayoría en revistas indexadas por Web of Science. Has escrito y editado libros sobre enfermedades infecciosas del cultivo de salmónidos. Eres árbitro de más de 30 revistas internacionales y también miembro del Consejo Editorial del Journal of Fish Disease, Aquaculture, Fish and Fisheries y Frontiers in Aquaculture. Por nombrar algunas de tus múltiples tareas. ¿Qué significa para ti todo este trabajo? Uf, eh... ¿Y eso que lo resumí? Sí, 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 sí. La verdad es que para mí significa algo que es bastante importante, pero me quedo con que me entretengo con lo que hago. Creo que la gente... Es poca la gente que hace lo que le gusta y que le paguen porque hace lo que le gusta y lo disfrute. Y la verdad es que yo lo disfruto. Cuando entré a la universidad yo quería ser profesor. ¿Ya? Profesor de algo. Incluso era muy buen futbolista. De hecho, fui seleccionado de Antofagasta, seleccionado de Mejillones. También fui cadete del Club de Deportes Antofagasta. Entonces estaba entre el deporte y la carrera profesional. Y llegué a lo que es agricultura básicamente de casualidad. Pero hoy día cuando tú comienzas a hablar y a recordar todo lo que hay, la verdad es que es muy importante desde el punto de vista que hago lo que me gusta. ¿Ya? Yo disfruto con lo que me gusta y creo que lo que hacemos en el laboratorio, y digo hacemos porque no lo hago yo solo, lo hace un equipo, es útil. Entonces creo que estamos aportando en cosas que son realmente útiles para la sociedad. La investigación socialmente está vista, ¿no es cierto? Como no está dentro de las prioridades, salud, educación, etcétera, pero la investigación cambia vida. Entonces desde ese punto de vista yo creo que hacer investigación, hacer investigación útil, investigación de fronteras, es tremendamente relevante. Y en ese sentido creo que estamos haciendo algo que es inédito. Cuando yo llegué al país se hacía poca publicación. Sí. De hecho cuando llegué en 2005, 2006, la industria privada no hacía investigación. Me acuerdo que costaba mucho que te dieran el visto bueno para poder hacer una publicación. Fue una lucha donde yo estuve, pero al final el gerente de investigación entendió que hacer investigación y bajo ese contexto de base científica, ¿no es cierto?, desarrollar un producto, el producto tiene mayor validez, tiene mayor robustez y por lo tanto genera confianza en el cliente. Y desde ahí hacia adelante la verdad es que todo esto ha ido cambiando y me siento muy contento de hacer lo que me hace feliz. Por lo menos ha cambiado un poquito la visión, el paradigma de que la ciencia es solo eso, solo eso, no sirve para más, no trasciende más allá de solo la investigación. Exacto. Rubén, como yo te comenté cuando hablamos para participar en este podcast, que la conversación sea súper chocada, que sea tranquila, que hablemos de la industria del sermón, pero desde tu punto de vista y en base a tu experiencia. Y hablemos de la investigación, recién antes de comenzar a grabar estábamos hablando sobre la investigación dentro de la industria del sermón y la investigación que se ha hecho se está haciendo y se pretende hacer porque, digámoslo, la industria se supone tiene para rato, entonces necesita de esto. Y, a tu juicio, ¿es la adecuada que falta? ¿Todavía está ese paradigma de que la industria no conversa con la academia o se ha disipado un poco? Yo creo que ha habido un crecimiento progresivo desde hace 10 años atrás y, al igual que mucho, el punto clave o el punto de quiebre lo generó el Viruiza. Sí. Yo recuerdo que cuando en el año 2007 aparece el Viruiza, ¿no es cierto?, teníamos una gran cantidad de giras de colegas internacionales que venían al país, nos decían cómo había que cultivar el virus, cómo había que detectarlo, etcétera, 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 ¿no es cierto?, y las capacidades eran bien limitadas, tanto en infraestructura, en capital humano. Hoy en día la investigación en Chile es buena, es de calidad, hay infraestructura, pero lo que falta es el financiamiento. Ya. El financiamiento es lo que está faltando desde el punto de vista que sea financiamiento público, pero también privado. Los problemas de la empresa hay que solucionarlos porque dan empleo y tienen un impacto social, las armoniculturas en toda la macrozona sur, ¿no es cierto?, pero las empresas tienen que entender que esa investigación dirigida y específica para ello hay que financiar. No puede ser gratis, no pueden estar pidiendo las cosas, no, que el Estado... Exactamente, el Estado no puede estar generando recursos para una industria que es tan grande, entonces, y ya lo hizo por lo demás. Si tú miras los proyectos FIE, yo fui investigador principal de uno de ellos, de World Plant, fue mucho dinero, la industria privada colocó el 50% de ese dinero, y siempre pensé en mi mente que lo que íbamos a hacer era un gran centro de agricultura, como hoy en día el Iña, por ejemplo, o como, no sé, en Noruega existe otro, o como el SESIC en España, o como, que hubiera un centro específico para solucionar problemas de una industria que significa el 12% del producto interno de productos que tenemos, o sea, es una industria importante, y sin embargo, el problema es financiamiento, no es masa crítica. O sea, nosotros como investigadores, cada tres años tenemos que estar nuevamente postulando a fuentes de financiamiento para ver si nos dan o nos dan el financiamiento para continuar nuestra investigación, y detrás de nosotros está la gente que no tiene contrato y que investiga. Entonces, es un tema bien importante y yo creo que la verdad es que ahí falta una conversación público-privada en el cual se den cuenta de que los investigadores son capaces de hacer investigación, son capaces de generar investigación de calidad, de excelencia, resolver problemas, dar soluciones, y hoy día, si tú miras la prensa en general, los investigadores que vienen al país, ya no nos vienen a enseñar. No, vienen a aprender. Exacto, y muchas veces somos nosotros los que salimos afuera a mostrar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y con tan poco, porque eso es importante, lo hacemos con poco. O sea, cuando tú le cuentas a alguien, yo estoy dentro del centro fondado de Vincar, y durante 10 años tuvimos un financiamiento de 900 millones de pesos. Cuando tú dices 900 millones de pesos, es muy poco para todo lo que se produjo durante 10 años, en artículos, en impacto desde el punto de vista científico, en soluciones. Entonces, capacidad existe, infraestructura existe, pero que falta financiamiento, y lo que más existe son problemas. Y esos nos van a parar, yo creo, siempre van a haber problemas de esos complejidades. Exactamente. Entonces, ya no, un tema de confianza, antiguamente el tema era de confianza. El reclamo que tenían los productores era, yo voy a la universidad, y el investigador está pendiente del paper. Y esa era, y la respuesta la tiene, pero la tiene para dos años más. Nosotros hoy en día, en el laboratorio que dirijo, tenemos colaboración con distintas empresas farmacéuticas, al mismo tiempo, que es súper difícil. Tenemos colaboración, y prueba de ello está en los papers, con dos, tres, cuatro, cinco laboratorios de diagnóstico, distintos, que son competencias. Entonces, la confianza, la calidad y los resultados que obtenemos, se pueden obtener, pero siempre y cuando haya financiamiento. Y eso es lo más complejo de obtener. Claro, pues al final, el resultado de la investigación va a ser en beneficio de la empresa o de la industria. Entonces, es obviamente como que uno tenga que pagar por algo que necesita, algo que requiere. Y Rubén, y en este caso, la idea no es que, porque yo recuerdo que en, no en salmones, en otras especies han habido muchas investigaciones que se hacen y ahí quedan. Entonces también uno ve, uy, ¿por qué se gasta tanto en investigaciones que no llegan a nada, que no escalan, que no hay una continuidad, que no se aplican tampoco? Entonces, la idea es esa, que no, que pueda haber una continuidad, que yo digo ya, voy a investigar sobre, hipotéticamente, esta bacteria, o este microorganismo, pero he sabido que los microorganismos mutan, cambian, entonces hay que volver a investigar y a volver a actualizar todo. O sea, y hoy en día, yo te pongo el escenario aún más complejo. A nivel de financiamiento, por ejemplo, yo no sé si ustedes lo saben, pero los FONDAS como área de prioritaria se acaban. Y ANIT no está financiando en los próximos años FONDAS, por lo tanto la agricultura ya no es un área prioritaria. Y nosotros vamos a tener que ir a buscar financiamiento en proyectos basales, que tienen una concepción completamente distinta, y donde probablemente vamos a tener que cambiar la concepción desde el punto de vista de la investigación que vamos a realizar. Entonces, el Estado de Chile, mediante la ANIT, va a financiar solamente ciertos centros. Y dentro de esos centros, la agricultura no está considerada como una área prioritaria. Por lo tanto, es bastante complejo. Y ahí va la probabilidad de que existan investigaciones, como lo que tú decías, o sea, solamente por generar conocimiento, es mayor que lo que estamos haciendo hoy en día, que básicamente lo que hacemos es juntarnos con asociaciones, con empresas, con el ente normativo, para ver cuáles son las necesidades que tienen y cuál es el tipo de investigación que ellos requieren para precisamente tener un impacto en la sociedad y en las políticas públicas. Claro, porque también, o sea, creo yo, es inoficioso investigar por, claro, por generar conocimiento, pero que no va a llegar nada, no va a tener ningún resultado, no va a tener ningún producto, no va a tener ningún impacto. Es como, ¿qué es el conocimiento? No sé si investigué esto porque quería. Ya, pero ¿a quién le sirve? Esa es la idea, que le sirva a alguien, o alguna institución, alguna industria, que sea, que trascienda. Bueno, yo te invito a abrirnos tu corazón, como te dije. La idea es que también es conocerte un poquito más en el ámbito personal, más allá de lo profesional, en esta sección que se llama Cultivo de confianzas. Y ahí yo estuve leyendo tu currículum y un brief que me enviaste. Y sé que naciste en Mechillones, pero quiero que me cuentes ¿qué significan Mechillones para ti? Eh, nada, mi tierra. Es tu tierra. Pero, ¿vuelves de vez en cuando? ¿Vas de vacaciones? Me gustaría ir mucho más. Ya. Me gustaría ir mucho más. Yo volví en 2006 a Chile y no fui a Mechillones casi en cuatro años. Por tema trabajo. Me he ido a trabajar full full, fin de semana ocupada, etc. La verdad es que encontrarme con las raíces. Claro. Amigos. El año pasado fue muy bonito. Porque la alcaldía con el Consejo Comunal me nombraron un hijo ilustre, entre comillas, por temas científicos, por temas científicos. Ya. Para mí fue muy hermoso, pero yo creo que más para los que me conocen. Para mi mamá, mi familia. Es difícil tener interacción. Sí. De un pueblo. Y poder impactar como hoy día lo hacemos. Es bastante buen plazo. Me hiciste llorar. No, 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 no quería, quería, la, la, la gente tiene la, la sensación de que yo soy duro, pesado y que tengo mi genio, pero, pero la verdad es que cuando me hablan de Mechillones, eh. Toca las fibras. Sí, porque me acuerdo de niños, las cosas que hacíamos, los sueños, entonces es interesante. Me gusta ir a Mechillones, no voy muy seguido, quisiera ir más. Tenemos casa, mi familia es toda Mechillonina, una gran familia, gente, son, no sé cuántos hermanos son, pero el año pasado cumplí 50 años, eh, cerré el, el balneario, invité a 50 familiares, que significó que, que tenían alguna importancia en aquel edad, no supuestro. 500 más fueran, eh, pero, pero creo que por lo menos hicimos una fiesta bonita, reuní a mis tíos que estaban vivos por los dos lados, así que. Buenísimo. Y espero hacer lo mismo, si Dios quiere, cuando cumpla 60. Pero, pero nada, es, es muy significativo, eh, Mechillones. Perfecto. ¿Casado? ¿Tienes hijos? Casado, tengo dos hijas. Ya. Una, eh, al igual que decía nuestro entrevistado, no, no quieren nada con la biología, así que una está. Chula, entiendo, yo la entiendo. Una está estudiando dentro de este año, estudiando Andrés Bello, ¿no es cierto? Trabajo social. Ya. Que es Sara. Y, y Ana está en cuarto, eh, 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 buscando qué, qué querer estudiar. Ya. De las dos muy buenas estudiantes. Eh, Ana, en, en, la mejor estudiante del colegio, así que. Buenísimo. Eh, mucha expectativa tiene de todas las razas que yo les bajo la expectativa. Me, me interesa más que sea una, una buena chica. Y sea feliz. Sí, que sea una buena chica. Y que le pase lo que a ti, que, que pueda estudiar lo que le gusta y trabajar en lo que le guste. Exacto. Y sea feliz en siéndolo. Eh, yo creo que si hubieras, hubieras podido escoger otra carrera. Me dijiste que querías ser profe, pero si hubieras podido elegir otra carrera o dedicarte a otra cosa en la vida, ¿qué hubiera sido? Mira, me encanta el fútbol. Ya. Eh. ¿Lo juegas todavía? Lo jugué hasta hace un, hasta antes de la pandemia. Ya. Eh, donde, donde jugué fuimos campeones. Muy bien. Sí, que tú, donde, de hecho, tengo el honor y a veces me pasa de haber sido campeón en, en la universidad. Eran 78 equipos, te puedes imaginar, porque todas, todas las carreras. ¿Qué campeonatos? Sí, era eterno eso. Pero de nuevo jugamos con ellos, si ya nos vimos. Eh, donde estuve fuimos campeones, fui capitán del equipo. Uh-huh. Eh, creo que sé que era bueno, porque cuando he ido con mi hija por la calle de Antofagasta y me han reconocido, de que la gente cree que yo estoy en el franqueo, entonces me dicen, oh, y generalmente me dicen tuvecito. Pero yo empecé a jugar a la pelota en muy pequeño, entonces me tocó por 17 años estar en planteles de puro adulto, porque eran 28, 30 años, como 15 años. Como el hermano chico, entonces. Jugaba con gente muy, mucho mayor, entonces me hubiese gustado esto de algún momento, pensé, septiembre. Ya. Cuando fui a España, eh, me, me invitaron a jugar en, ellos jugaban otro tipo de, de fútbol 7, se llama. Ya. Es un equipo muy padre de los que ya, es normalísimo, salían todos los años últimos, y lo parchamos, lo, lo parché yo. Ajá, ya llegaste ahí. Y un ruso, sí, que estaba haciendo el doctorado de Equipity Game Family Master, que ahí fue un segundo y yo con los principales. Mira, le levantaste, pero el equipo. Sí, de hecho, de hecho, como la venga no era buena, porque no era una buena venga, cada vez que iba a jugar a la pelota se jugaba de noche. Me llevaban a comer distintas cosas, al final el partido me lo pagaban con comida española y ahí aprendí lo que era la tortilla local. Mira, perfecta. Así. Excelente, que, 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 que buena experiencia también, porque claro, uno piensa que cuando uno se va a estudiar extranjero, claro, se dedica solo a eso. No, no, no. Mira, qué bueno, también pudiste desarrollar. Sí, fútbol y tenis, me, me metía a hacer tenis, eh, muy entretenido, así que no había mucho por hacer, me llegué cien por ciento al doctorado, yo terminé en doctorado, en doctorado común, son tres años. Ya. Lo tenía finalizado en dos años, siete meses. Eh, de hecho, mi, eh, no sé, no, 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 no voy a decir que me esté quebrando ni nada por el estilo, pero mi, mi tesis doctoral fue una tesis premiada en las tres universidades gallegas en biología en, en el año dos mil cinco. Una quiebre, ese nomás. Sí. Y eso nomás, lo voy a decir, para eso estamos, o sea, por algo que estamos entrevistando, ¿no? Sí. Tanto, porque, de verdad que, eh, en, eh, tú, tú, tú qué hacer y lo, y, y, y tu labor y tu, y tu trabajo, eh, causa impacto, de todas maneras. Robert, yo, o sea, yo revisé tu currículum, lo leí, todo lo que has publicado, todo lo que haces, tú te das tiempo para el ocio, así como, no sé, yo quiero salir a paz. Ya, quiero ir a ver una película, quiero ir al cine, no sé, pregunto yo, porque uno se imagina, el investigador debe estar así, pero como, 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 dice, coloquialmente ratón del laboratorio, así metido en el laboratorio ahí con, 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 con sus investigaciones, pero te das tiempo, así como de, de relax, de, de desconexión. Yo te decía, yo, los primeros diez años, ya, fue, fue trabajo, había muchos compromisos, cuando tuve una empresa privada, muchos compromisos vacunas, eh, pero ya, yo te diría, unos seis años atrás, no trabajo sábado y domingo, ya, llega a las siete de la tarde, y si no tengo nada que hacer, cierro el computador, chao, cierro el boliche, sí, eh, trato de, me gusta mucho el fútbol, así que, el fútbol, lo comento, eh, tratamos de salir con las niñas, me gusta mucho, me gusta mucho salir a comprar, soy, voy a levantarme el día sábado, me voy a la feria, voy al supermercado, eh, sí, me gusta cocinar, eh, cocino, eh, y no cocino, no cocino más, de hecho, si, si tiene la posibilidad de mirar mi Instagram, eh, van a hacer cuenta que soy miembro de una sociedad de parrilleros de Chile. Ah, también. De laca, sí, así que, bueno, me gusta la cocina, me gusta el, el poder compartir con los, con mi familia, más que más. Ya, y ahí tú, obviamente, haces la, 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 sí, 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 trato de, y entreno. Ya. Entrenar significa que me pongo desafío, entonces, por ejemplo, compro una carne que sea especial. Ya, perfecto. La trato de hacer de otra forma, tengo distintos tipos de barriga, tengo, por ejemplo, horno a leña, humador, etcétera, entonces voy contando, distinto utensilio. Claro, y probando, y probando, y probando que no te resulta mejor, que cortes mejor. Sí, así que, nada, cuando andes por allá, me llamo, Francisco también te dice, que, que cuando andes por allá, me avise, para, para. Pero, ¿cuándo no come candy? No, pues sí sé, pero, pero, mi hija tampoco, después, la, 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 no ha quedado libre, pero, pero, por lo menos ahora le doy más, 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 más carne, pero, pero la carne siempre va acompañada, de chuguita, con cosas especiales, de eso, de tal, pues, está bien. Pero, bueno, después yo creo que come mi colega, está bien, por ahí puede ser. Rubén, ¿cómo, cómo crees tú que, que, que serías recordado en tu entorno laboral, o en el entorno en que tú te desenvuelves, que es el área científica de investigación? Uf, no, 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 es que, me, me da, ah, mira, te estoy a contar alguna infidencia, me falleció, lamentablemente, mi colega, eh, esta semana. Ya. Falleció, la verdad es que yo me gustaba todos los días con él y lo saludaba. Fue una buena rica, no sabía que no se hacía, nada, estaba en el departamento de Andal, trabajaba en inglés, eh, y el sábado que pasó, llegó una ni son otra. Ya. Lo encontré súper frío, eh, de hecho, el lunes, al entrar audiocial, es un río para siete, siete igual. Uh-huh. Al entrar audiocial, vi el, 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 el acta, la bandera nacional a tope. No, a tope. Y la, y el Andrés Bello a tope, entonces, esas cosas que da, lo que tuve decir, currículum, escribían mis historias de que me parecía muy mal de que no estuviera la bandera a media alta, que a mí me gustaría que me recordaran, al menos un minuto, porque la bandera estaba abajo. Y, y en ese sentido, el de Luis Apertón lo tomó muy bien bajo la bandera. Ya. Y, 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 y él, y él más o menos responde a ellos, o sea, con que te recuerden. Si te recuerdan. Claro. Es suficiente. No te olvidan, no te olvidan. Y ahí, y ahí, y esa es la, y esa es la impronta que te recuerden. Exactamente. Con que te recuerden es suficiente, ¿no? A mí me gusta mucho la cultura mexicana. Ya. De hecho, me fui a México con mi hija, pasé para un ciclo, veinte días, ahora era un verano. Sí, y me encanta la comida, me encanta todo, pero lo que más me gusta es precisamente esa misión que tiene el truencalagüarte, que lo da muy bien la comida de la copo. Exactamente. Mientras te recuerden. Exactamente. Lo demás da lo bien. Ay, qué bonita, qué bonita filosofía. Bacán. Creo que la voy a, la voy a, la voy a adoptar porque uno siempre piensa, qué legado te haré, o cómo, eh, pensarán en mí, se acordarán de ese hijo, claro, con que me recuerden nomás, y se acuerden de las cosas buenas, malas, más o menos. Da lo mismo, con tal de que se acuerden de, ah, mi mamá, eso, o, o mi papá. Rubén, y hablando de la industria, tú, ¿qué, qué, qué mejorarías, Neye? Porque siempre, no es una industria perfecta, tampoco es una industria terrible. Ha tenido desafíos, ha tenido complejidades, se ha levantado, ha logrado resurgir, tiene mucha resiliencia, como dicen, pero siempre las cosas son perfectas. Perfecto, y, ¿qué mejorarías de, de esta industria? Uf, buena pregunta. Eh, mire, yo creo que lo, lo que necesita la industria es cómo va a escuchar a la gente que está en la jaula, a la gente que está en el terreno. Con las manos en el agua. Sí, es increíble, pero esa gente tiene respuesta para muchas cosas que arriba no se dan cuenta, y son soluciones súper simples. Y te lo digo desde el punto de vista de la experiencia, yo soy un investigador, recién decía, pues voy a hacer tantas cosas. Bueno, porque tengo un equipo de investigación conformado por distintas personas, que son súper responsables, súper comprometidos, por lo tanto, saben sacar adelante las investigaciones, uno lo que hace es más o menos guiar a la línea. Puedes delegar, entonces. Efectivamente, y eso me permite poder tener en el segundo semestre mucho campo. Ya. Me gusta ir a los muestreros, yo soy el que muestrer, yo soy el caíldo, me gusta andar en la, en la, en la lancha, ¿no es cierto?, en la jaula. Y, y creo que ahí, eh, falta escuchar un poco más a la gente que, que sabe, que, que a lo mejor no te diré de los costos. No, 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 no sabe de costos, no sabe cómo puede ganar más o ganar menos, pero hay cosas que son súper simples, y que solamente se sabe cuando uno está en terreno, cuando uno sabe lo que es. Yo, yo, te hago un, te hago un infiel, te hago un nombre, pero, pero, pero yo siempre lo digo, o sea, mucha gente pone los muestreros en pleno invierno. Ya. y yo digo, pero esta gente sabrá que en invierno las condiciones para ir a lugares aquí, son muy difíciles que hay puertos cerrados cuando tú dices puertos cerrados te quedan mirando así ¿qué es lo que es puertos cerrados? que no sale ni una embarcación ni puede ser una semana con puertos cerrados y que tú tienes que considerar que si vas esa semana no puedes encontrar el pasaje, no sé, para verte en 5 días más porque siente la posibilidad que te devuelvas en 15 días más o que fuiste con condiciones normales y de repente estás ahí y puertos cerrados y te tienes que quedar en el botón 10 días ese tipo de cosas yo creo que la gente que toma las decisiones muchas veces no lo sabe y al contrario las empresas que han logrado tener un paso adelante en temas sanitarios es porque han involucrado a la gente que está precisamente en la bicicultura, que está en la jaula para poder ver cuál es el problema y hacer un análisis más de retroalimentación y así de granidad mira el problema que tenemos en agua dulce no es la calidad de los peces no es la calidad del agua sino que tenemos densidad de sobre 50 kilogramos por metro cúbico y tenemos que reducirla a 35 ya ah pero eso va a tener un costo sí pero pero nuestros peces van a estar con mejor estandar mejor performance ese tipo de cosas son las que a veces uno dice esto es obvio no sé me tocó hacer un durante 30 meses me tocó hacer un vuestreo o sea no un vuestreo sino una análisis concreto de piscicultura y oh que curioso los peces se morían el sábado o el domingo claro porque en esos dos días la bioseguridad disminuía en las razones que tenía bajaban nueve personas que trabajaban no tanta la limpieza perfecta para la misma claro y escuchar solamente de esas que no puedo hacer toda la fe porque tengo no sé 20 tal que y solamente puedo hacer 10 ah mira sabés que interesante que pongamos tres personas más y no había problema entonces ese tipo de cosas creo que a veces hace falta escuchando uno generalmente se reúne con los jejes de el área sanitaria el GPD o el gerente pero ese viaje la lancha con la gente que hacen el trabajo y que hacen la vega o en el huarzo en el portón se acta oye es mucho más fructífera levanta la regla y dice oye acá sale un proyecto que generalmente no va claro porque de repente los jefes ven el costo inmediato pero claro tú dices 50 kilos por metro cúbico si lo bajamos a 35 ah un costo ya es un costo ahora pero después en sus peces vas a reducir costo en alimentos en vacunas en control de enfermedades va a crecer más rápido va a estar más robusto entonces como que no hay una proyección de repente no hay una proyección de pasa lo mismo mira el de Chana entrevista la autoridad de cualquier pasa lo mismo con el beta ya hoy en día nosotros tenemos un problema en beta en magallar y todos sabemos que hay un programa especial y todo pero ese y lo he hecho en varias oportunidades de hecho me he reunido con el Servicio Nacional de Pesca con la gente para poder explicarnos lo escrito ese es un problema netamente de diagnóstico de agua dulce y screening de reproductores ya o sea si nosotros hiciéramos un screening de reproductores con dos técnicas PCR alguna técnica antígeno-anticuerpo durante el screening no solamente una técnica y posteriormente antes de llevarnos PCR a mar probablemente no tendríamos los problemas que tenemos en magallanes ya entonces claro pero cuando es la respuesta es que se nos aumenta el costo claro pero ese costo si tú sacas realmente el costo nosotros ahora dentro del INCARE estamos haciendo un estudio de costo para tres enfermedades que no están en los programas del Servicio Nacional de Pesca flavobacteriosis BKD y tenosivagulosis ya para con datos duros científicos decir qué significa el tomar ciertas decisiones versus el tomar otras decisiones y al final al final de todo es un tema de imagen o sea nosotros afuera a nivel mundial nos tienen catalogados como una empresa o sea como una industria que usa excesivamente sí y ese imagen cuesta bastante poder explicarla poder fundamentarla y poder un poco dar los por qué está ocurriendo por qué es que la gente que no conoce la industria tampoco toman cuenta todos estos reportes de que se han bajado se han diminuido bastante el uso de antibióticos como que la gente quisiera que no usar antibióticos que simplemente no usar antibióticos que fuera como en estado natural no se puede no se puede porque son son organismos biológicos como tantos peces como pueden ser los pollos las vacas hasta los mismos humanos en algún momento vamos a tener que hacer algún medicamento para tratar alguna enfermedad en algún momento nos vamos a enfermar no 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 nos vamos a curar no sé puede ser pero no actualmente ya no nos podemos curar solo con hierbitas con con tecito antiguamente quizás sí pero ahora no ahora ya la enfermedad han mutado han cambiado están más agresivos algunos son nuevas como el COVID como después viene el sarampión la virula del mono y qué sé yo entonces obviamente tenemos que usar medicamentos entonces y el colpece va a pasar lo mismo me tocó estar en la discusión de la ley de resistencia en los antimicrobianos ya me tocó ser una especie de asesor científico pero a dolores porque de hecho no me gusta involucrarme económicamente precisamente del senador Girardi y la verdad sí y la verdad que aprendí bastante porque fueron discusiones muy árduas me tocó estar en el lado donde yo estaba en contra el uso antimicrobiano y lo sigo estando pero ojo con información y ahí yo hacía la salvedad o sea nosotros tenemos que tener una cruzada para reducir el uso antimicrobiano que estamos haciendo hoy en día y cuando te digo con información porque todavía hay cosas que quedaron pendientes de esa comisión que a mí me gustaría que que fuera más allá hoy en día estamos usando el antimicrobiano de forma prudente de forma responsable con con un con una normativa muy clara muy transparente le puede gustar a alguno le puede gustar a no gustar a otro siempre va a haber detractores pero hoy en día es necesario ir un poco más allá Loreto o sea una de las cosas que yo en esa comisión discutí bastante era precisamente que nosotros hacemos los tratamientos pero no llega la información de cuál es el resultado de la eficacia de ese tratamiento es como que tú vayas al doctor el doctor te da una receta tú la tomas pero no vas mal doctor entonces yo no sé si tú te mejoraste o estás peor exacto o de hecho si la dosis fue adecuada o te podía haber reducido la dosis y tú hubieses mejorado igual claro y esa información vaya el seguimiento y esa información en la que hoy día es tremendamente importarte y que se requiere o sea que que hoy no solamente la empresa entre cuánto es la cantidad de antibióticos que están utilizando que online por la prescripción y todo lo demás sí sino que además te digan mira ¿sabes quién después de haber tratado y yo al día 10 empecé a ver que los peces ya se estaban recuperando y estaban mucho mejor y al día 14 ya los peces estaban recuperados entonces uno en base a mucha data puede tomar la decisión que a lo mejor los tratamientos no es necesario dar más tiempo ya o que a lo mejor la dosis podría haber sido menor y partir con un concepto científico para poder disminuir más aún el uso antimicrobiano yo en el agua dulce por ejemplo completamente año 2015 2014 estábamos usando el orden de las 22 toneladas y todo sí el agua dulce y por qué te lo digo porque cuando entramos a mar siempre el tema es no tenemos a pisa y regrese salmón y pisa y regrese salmón es un problema mientras celular todo lo que tuvo todo ni mal se puede ver ya pero en agua dulce 22 toneladas 2015 2018 fue un artículo donde básicamente lo que decía era que había un cuello botella y que había reducido unicatoriamente esa cantidad de antimicrobiano y meterse en el agua dulce y a partir del artículo del 2018 todos los años disminuyó un 25% hoy en día el año pasado teníamos 5 toneladas este año perdón porque va a nuestra sala la estadística por eso te hablo del año pero me estoy refiriendo al dato puntual la última son 7 toneladas se me da un poco de temor de que comencemos a incrementar nuevamente porque no estamos analizando los resultados o no estamos haciendo el seguimiento sino que nos estamos quedando con el dato crudo pero no necesariamente viendo cómo podemos disminuirlo o cómo podemos bajarlo y eso es ciencia se puede hacer nosotros lo hicimos pero se requiere también lo que te decía recién por financiamiento o sea estos programas los lleva el IFOP y muchas veces el IFOP tiene el programa de programas de programas de estos programas de otros y la gente no da abasto y en ese sentido la universidad y los investigadores nacionales tienen las capacidades entonces es tremendamente importante tener ese informe de SOC pero soy convencido de que se usa antimicrobiano por un tema de necesidad y por un tema de bienestar animal o sea eso no tengo ninguna duda de hecho el año pasado el 2020 fui parte de una comisión a nivel mundial éramos 6 los que revisamos toda la normativa de uso antimicrobiano a nivel mundial y sacó la lista de cuáles son los antimicrobianos que están permitidos son 26 para 12 enfermedades eran altos 35 las reducimos a 26 y ahora estamos precisamente dentro de distintas comisiones viendo otros temas asociados no solamente a los antimicrobianos sino que un poco a profundizar en todo no tienen aprendizaje y capacitación de los médicos veterinarios pero la antimicrobiana no se puede recetar nada de estajo no se puede porque claro se genera esta y se hizo reducción de la cantidad de antimicrobianos por qué motivo fue porque estos que ya estaban en la segunda lista ya no eran efectivos ya básicamente porque esta lista venía de 5 años anterior y en ese tiempo no teníamos los antimicrobianos de importancia crítica de alta importancia y solamente los de importancia entonces se comenzó a ver primero aquellos antimicrobianos que no tuvieran relación con clínica humana y otros se eliminaron de fugir porque donde se aplican en el ambiente natural y por lo tanto no existe ninguna certeza de qué es lo que pasa después de que tú aplicas entonces es importante eso de poder saber un poco y tener antecedentes en lo que está pasando a nivel ambiental ahora lo otro es que se recomiendan aquellos que son de uso exclusivo médico veterinario ya nosotros por ejemplo porque la tiamonina es de uso médico exclusivo médico veterinario pero está registrado solamente para animales mayores ya si nosotros tuviéramos ese antibiótico registrado para utilizar una agricultura es una muy buena alternativa al tratamiento de la tiamonina y la cibagulosis por eso de florefeticor pero ¿y eso está estudiado? nosotros publicamos un paper registrado respaldando en los valores de concentración minivitoria son mayores y tenemos data de laboratorios de empresas farmacéuticas y de empresas salmoneras que usaron el producto y que bajaron rápidamente en menos de 5 días los cuadros de tenacia vacunas el problema es que hay que invitar a la industria farmacéutica que registre el producto y eso es tiempo ya y directas logas ya todos somos porque todos entiendo eso porque de verdad también o sea si esta industria con todo lo que exporta con todos los retornos que tiene debería tener una política como industria no como empresa porque de repente si en empresas hay como iniciativas de como industria de que necesitan investigación y necesitan internistas por el si no así como con eso como que ya puede ser no o si o no y yo creo que tendría que tender al si ok aquí está pongámonos necesitamos investigación sobre esto porque hay un montón de dolores y te iba a preguntar ya ni siquiera son dolores son rocas en el zapato que en temas sanitarios srs tenas y baculosis por eso me cuesta eso en algo de mar y si le agregamos el cáliz la tormenta perfecta y en aguador tenemos la flavio bacterosis según tú Rubén cuál es el horizonte de todo esto porque porque un futuro aventuroso donde estas patologías disminuyan se erradiquen complejos pero aún así se va a seguir requiriendo investigación para por lo menos disminuirlas o que tengan menos prevalencia cómo se ve ese horizonte en temas en temas en el escenario sanitario miren la verdad que no tengo una ola de cristal pero pero hay yo creo que en el agua dulce hay cosas bien claras y puntuales el desarrollo de la vacuna para flavio bacteriosis fue muy eficiente y muy eficaz disminuyó antiricrobial y también todo lo que significa los cambios desde el punto de vista de bioseguridad en la empresa bioseguridad en la empresa con todos los cuidados y la vacuna ha logrado disminuir la presencia de la flavio bacteriosis sin embargo nosotros en un estudio que publicamos muy recientemente lo que vemos es que existe mayor diversidad de flavio bacterio distintos grupos serológicos o antigénicos o quieras llamarle y eso implica que la vacuna ha empezado a disminuir su eficacia y la vacuna y la vacuna que está registrada necesita actualizarse necesita incluir es como si vamos al COVID y no se trata al COVID nosotros teníamos inicialmente un tipo de vacuna y después le cambiaron el antígeno y le había otro tipo de vacuna hoy en día tenemos una vacuna que cubre a mayor proporción de la población debido a que tiene distintos antígenos esto es exactamente lo mismo y ahí hay un salto normativo que se tiene que dar o sea tiene que existir la posibilidad de forma rápida de que si mi vacuna tiene dos antígenos poder cambiar uno y meterle otro porque no tiene ningún grado de incerteza es solamente cambiar el englado y que eso va a significar que nuevamente tengamos protección en el agua dulce que sea eficiente exactamente en el caso del agua del mar se ve bastante compleja la situación y se ve compleja porque nosotros estamos acostumbrados a pensar a decir que el gran problema la ingucha es la en la psiquiatría sí sí cuando yo he visto los datos y no estoy activando hacia mi a su canal en el estilo no sé pero en el año 2016 reportamos en la ciudad por donde se entró en Chile en ese tiempo nadie hablaba de la ciudad de Bulosi o sea en el 2016 está a la vuelta de la esquina nadie lo recuerda nadie me hablaba de la ciudad de Bulosi y tenía un porcentaje de mortalidad por piso y regresiones en el orden del 70 a 75% eso es clasificación de mortalidad sí rápidamente en 2018 sale la normativa de clasificación de mortalidad por parte del Servicio Nacional de Pesca y nos encontramos a menos de dos años que el 36% de la participación de las mortalidades de la ciudad de la ciudad de Bulosi ya y ahora si no está listada como una enfermedad no no sigue siendo una enfermedad secundaria oportunista como tú quieras llamarle hoy en día si tú miras los datos se nos mandaba el otro día Francisco la tela de la ciudad de Bulosi se vuelve a incrementar y cada vez que se incrementa la tela de la ciudad de Bulosi se va a ser súper burgo 70% de mis especies de Salmoni 0 de la ciudad de Bulosi hoy en día estamos 30-40 están dando la pelea entonces 30-40 entonces cuando alguien me habla de solo mis enriqueciosis la verdad es que yo me invito a cambiar un concepto y el concepto desde el punto de vista del paradigma de la enfermedad estoy tratando de poner junto a otros colegas mundial el concepto de co-infección y el concepto de que las parodontianas son singulares no la produce A, B o C sino que son producidas por un complejo multifactorial pero que al final del día cuando tú ves la infección en el pez hay más de una gente y la respuesta es como tú puedes controlar esa infección ¿va a tratar para piscirriqueciosis o va a tratar para tenacido abulo así? difícil de decir ¿cierto? es complejo porque los antimicrobianos responden de forma distinta a un patógeno versus que para el otro y esto los productores lo saben ¿por qué? porque tienen curva y saben que en invierno se da más tenacido abulo así y en verano se da más piscirriqueciosis y cuando están juntándose en las dos estaciones se dan ambas para todo entonces el tema es cómo nosotros podemos dar un salto más allá no quedarnos mirando la situación y a lo mejor normativamente sería bueno colocar una casilla de clasificación donde el salvadero pueda colocar co-infección a ver si ya y luego de la co-infección categorice A, B, C o D esto va a permitir que la información sea transparente y que se puedan tomar decisiones y también buscar formas de desarrollar proyectos que tengan que ver con el problema que está ocurriendo pero no investigar pero es muy complejo el marallanes se da de caretes en acido de bulosis y ojo porque alguien te puede decir ah pero hay un pescado en la jauna o son 10 pescados en la jauna sí pero en la jauna en la población pues como que nosotros estuvimos cerrados en una cela muchas personas más de algunos se van a riquear de peces exacto exacto entonces ese tipo de cosas son las que a veces son súper necesarias de poder conversarlas pero con un carácter técnico-científico claro y ahí cuando yo te digo invito a una persona que está en la jauna o que la que está en la jauna está yendo el problema es la que hace la clasificación de mortalidad todos los días claro y la que te dice y vas conversando y te vas dando cuenta de que de que el problema no es un número el problema es real en la jauna tú ves el que recibe el número ve un número y dice bueno hoy día fueron 10 mañana son 5 sí pero el problema sí hay porque hay 5 claro debería haber 0 lo ideal es que sea 0 claro y tú recibes un número no más pero no recibes el por qué ese número o el contexto de ese número no porque el pez estaba así porque el pez eso lo sale como a veces la persona que tuviera 0 porque tú podrías ver 0 pero no sabes cuántos de ahí son portadores cuántos son portadores cuántos de realidad son tolerantes cuántos se enfermaron pero no manifestaron y ese tipo de cosas son tremendamente importantes desde el punto de vista de cuál es la respuesta nosotros esperamos yo siempre escucho a la gente de la industria que dice las vacunas no son lo que nosotros esperaban pero pero que las vacunas lo vienen a erradicar no erradican en una enfermedad de hecho las vacunas cuando cuando se registran vienen con un porcentaje ¿no es cierto? relativo a supernivelse o sea con un porcentaje cuánto es lo que te va a proteger y y la vacuna bueno y normativamente tener un valor etcétera pero si una vacuna te dice que el porcentaje es el 80% quiere decir que te queda un 20% que no está protegido por lo tanto si tú controlas alguna tiene que tener súper claro de 100% se te pueden enfermar 20% exacto y en ese 20% tener todos los botones reward quizás de manejo prácticas como para que ese 20% no sea no sea real exacta exactamente tal como tú dices pasa también con los humanos que constantemente tenemos que hacernos refuerzos de alguna vacuna segunda dosis pasa con el COVID todos los años con la influenza y así entonces tiene tiene todo sentido Rubén ¿en qué estás amor? ¿en qué estás específicamente ahora qué estás investigando o en qué área estás desarrollando tu trabajo? mira yo tengo un proyecto Fóndese actualmente tengo un proyecto Fóndese que precisamente es co-infección tenacibabulosis BKD ya y cuando te digo co-infección tenacibabulosis ahí abre un paréntesis porque son distintos patógenos que producen tenacibabulosis tenacibabulum marítimo tenacibabulum licentaxis tenacibabulum olítico y así podemos seguir son muchos yo el otro día estaba leyendo la lista y es como pero en serio como tanto eso en un paper nosotros señalamos que lo que hay que llamar es complejo tenacibabulum pues son 34 especies pero esas 34 son al menos 8 que son patógenas de peces ya y eso es lo que están estudiando y ya me llegó la noticia en la Comparto Contigo nos aceptaron un artículo científico donde caracterizamos y describimos la existencia de una alta heterogeneidad en transición con un marido y un aislado de Chile ya eso tiene una importancia desde el punto de vista farmacéutico gigante o sea cuando tú vayas a hacer vacunas la probabilidad de que una vacuna le pude a todos los serotipos es vaca probablemente lo que uno debería hacer son autovacunas que vean que hay eficacia y después hacer un producto registrado final y eso me tiene bastante porque una apuesta con infección se empezó a hablar hace menos de cuatro años atrás ya entonces estamos innovando estamos llevando un poco la batuta en ese tema estamos con el INCAR trabajando en agua dulce flavobacterium en el centro estamos viendo ya vimos que dentro de un mismo centro de cultivo una piscicultura puede haber distintos flavobacterium generando infección también distintos serotipos distintos grados de nirulencia y ahora estamos enfocados en ver si que esos anglados tienen distintas susceptibilidades microbiados porque eso es tremendamente importante desde el punto de vista de que si tengo que tiene tres flavobacterium y hay uno que es más malo que los otros dos veces que es capaz de matar al más malo o en realidad solamente el flofenicol o la oxida transiclina va a matar a los más susceptibles estamos trabajando en la en el cerotipificación de eterna y eso ya tenemos enviado muy importante porque se va a generar un cambio en los paradigmas a nivel mundial donde demostramos heterogeneidad hice un estudio muy bonito con pie de endopolisacáridos los genes que están implicados en esa diferencia pero seguimos en varias cosas pero lo que más me tiene entretenido me tiene de errónea me tiene entretenido es la taxonomía barteniana hoy en día hemos ido a distintos lugares hemos aislado distintas bacterias nos dimos cuenta que muchas de esas bacterias no tienen nombre y no se conocen entonces estamos o sea viajas y vas como descubriendo bacterias que comúnmente son pigmentados porque sacamos bacterias pigmentadas pensando que son tenacibales o que son flavobacterias y nos hemos llegado a una sorpresa en realidad no tienen nombre no están identificados así que estamos haciendo taxonomía llevamos 25 especies descritas a nivel mundial eso tiene que dar un poco de susto hay que preocuparse o hay que actuar no por ejemplo la última que describimos fue tenacibabulum bernardetti ya que fue en la especie número 34 del género tenacibabulum la llamada bernardetti y la doctora Jean-François bernardéu con ella científico francés todavía no evaluamos en el potencial de inmunidad de esas bacterias tenemos que hacerlo pero por ejemplo anteriormente habíamos descrito tenacibabulum piso ya sabemos hoy en día comprobado super comprobado cada vez que tú tienes un cuadro de tránsibabulum existe la posibilidad que este piso que el piso te mata entre el 10 y el 30% de los peces no más de eso menor en fin pero generalmente muy baja en violencia entonces no digamos a describir la nueva especie pero además a ver una serie de otros condicionantes que tengan una utilidad desde el punto de vista de lo que está también y eso me tiene bien encantado porque tenemos ahora por ejemplo proponemos una nueva flavobacterium que está en segunda actuación tenemos un voto así bajo dos nuevos cricobacterium entonces eso es como bien entretenido porque son son estudios que son súper difíciles de hacer ya lo creo tenéis que tener por lo menos ocho nueve pruebas distintas para poder decir esta es una nueva especie entré a un grupo donde tenéis que tener mucho conocimiento desde el punto de vista de cuáles son las pruebas cuáles son los criterios y eso es un libro bien bien entretenido desde el punto de vista de lo que estamos haciendo y lo otro tiene que ser entretenido es más de literatura porque como estoy haciendo cosas con la OIE y soy miembro del CNSI que es para la estandarización de sus actividades también que no ya no hay mucha normativa nueva que se está dando mucha actualización de cosas que se habían publicado anteriormente cambios conceptuales y estoy revisando estas cosas desde ese punto de vista y me quedé entusiasmado porque al final alguien te dice no te pagan ¿por qué lo haces? como tú decías soy el revisor de varias revistas pero si nadie te paga ¿por qué lo estáis haciendo? generalmente el colega dice no, no voy a evaluar porque soy parte del sistema entonces como soy parte del sistema y a mí me gusta que me evalúen los papers y me gusta que me evalúen bien desde el punto de vista de ser crítico es parte que tengo que yo también hacer o sea es parte del sistema es como tu vuelta de mano una cosa así es volver a revolución a la sociedad exactamente exactamente y eso es algo que lo aprendí cuando fui a hacer el doctorado o sea si yo no hubiese ganado la beca de doctorado el banco interamericano de desarrollo que rara es como el que es cardíaco a pesar que como te dije era muy mala la mente probablemente no hubiese tenido este salto profesional pero también un salto en calidad de vida y salto en una serie de cosas entonces considero que una responsabilidad es estar en todo eso comité o en todo eso grupo de evaluación y en la niña estoy en en todos o sea no hay ninguno que no participe hoy en día en beca en fondes en fondes etcétera etcétera muchas veces adhonores pero con con el el corazoncito contento porque más o menos te estoy devolviendo la mano de lo que hicieron cuando yo me fui claro y además que estás haciendo algo que te gusta y algo que sabes hacer no es algo desconocido que te tienen que enseñar sino que es como es algo que ya está dentro de tu experiencia Rubén mira te agradezco enormemente aprendí harto cuando mi colega francisco habla de las patologías y yo digo ay este salmón tan complicado siempre tiene tantas cosas o o dice o dice hoy no este pepe está súper entretenido y yo digo a ver es una entretenida pero pero claro el conocimiento que si bien personalmente no es mi fuerte es bueno también es bueno escucharlo saber y que mejor que sea que venga de ti porque es muy fácil aprenderlo así es muy fácil digamos digamos interiorizar ese conocimiento que uno lo está leyendo y lo está viendo todos los días así que te agradezco enormemente que hayas venido especialmente a conversar con nosotros aquí en Cinescown yo te agradezco a ti por la invitación la verdad que fue un momento muy me gustó me sacaste algunas cosas de de contexto por así decirlo la verdad que muy contenta con un sacrificio me gustaba venir a la zona me dirigía todo viniendo a la zona así que agradecerte a ti porque de verdad de verdad este espacio es muy relevante desde el punto de vista de conocer humanamente te lo decía a los colegas de donde vienen que es lo que hacen uno aprende mucho que se da cuenta de cómo cómo soy y por qué son así y eso es tremendamente relevante gracias Rubén o sea es la es es a donde yo donde yo apunto porque yo generalmente a mis entrevistas de repente los conozco los he conocido pero siempre entrevistándonos por temas por temas laborales por temas puntuales de un seminario un congreso etc pero uno no alcanza a conocer a la entrevista o más allá no es que uno quiera cucuchentear en su vida privada o ser ser curioso sino pero pero para para que nos demos cuenta que también son personas que tienen la historia detrás tienen familia les gusta hacer otras cosas aparte de estar dentro de un laboratorio haciendo investigación como como Rubén y otras tantas cosas que hace este hombre multifacético bien les recuerdo que este episodio fue auspiciado por Land Base AQ nuevo medio de comunicación con las últimas tecnologías y noticias sobre producción acuícola terrestre y sistemas de cultivo cerrados en mar gracias por la cinturía de este nuevo capítulo a través de nuestros canales de Spotify Apple Podcast y Youtube recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos unos días más con otra conversación franca y relajada pero de salmón hasta luego sin escamas es auspiciado por Land Base AQ nuevo medio de comunicación con las últimas tecnologías y noticias sobre producción acuícola terrestre y sistema de cultivos cerrados en mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!